Audrin hace únicamente 18 días se realizó su aumento de senos con el Dr. Martínez. Hemos visto senos del Dr. Martínez hace poco, vimos uno de agua salina y fue maravilloso, fue fantástico. Cuéntame tu experiencia, cuéntame cómo te sientes, qué pasó, por qué tuviste que recurrir a un implante. Bueno, yo estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Claro, por supuesto. Estoy feliz porque ahora viene el nuevo año y yo quería cambiar mi look, porque es lo que me faltaba. Yo lo que sentía que me faltaba eran los senos. ¿Los tenías muy pequeños? Sí, los tenía pequeños. Porque Audri tiene una niña hermosa, bien pequeñita. La nena normalmente cuando se da a look se maltratan un poco, de amamantar. Sí, pero lo tenía tan chiquito que no afectó en nada. Entonces, cuando me las aumente, todo me queda mejor. Uno es joven y a uno le gusta vestirse exacto. Y además con los implantes a veces no necesitamos ponernos tanto brasier y entonces los vestidos con la espalda afuera nos quedan bien bonitos. Es muy cómodo, ¿verdad? Claro, la verdad. Y da más seguridad a uno como mujer. La autoestima. También, claro, súper. Y entonces todo el mundo te dice, wow, qué bien te ves. Y entonces uno se siente como mucho mejor. Es que lo que más trabaja My Cosmetic Surgery, además del físico, más allá del físico, es en la autoestima. Y eso yo creo que es lo más importante. Cuéntame del trato de las enfermeras, del trabajo de la clínica como tal, después de la recuperación, antes con las coordinadoras. ¿Te explicaban bien? ¿Entendiste bien? ¿Supiste bien cuánto ponerte? ¿Fue bueno el trato? Sí, todo muy bien. Enseguida que uno llama, enseguida te responden. Son bien amables todas. El médico es encantador. Él es muy simpático, muy talentoso. Te hace sentir bien, ¿ves? Porque uno tiene un poco de miedo porque es primera vez que uno entra a un salón por algo así, ¿ves? Uno necesita confianza. Claro. Y te lo da. Eso es así. My Cosmetic Surgery da seguridad, da confianza y sobre todo da autoestima, da felicidad. El 305-264-9636 es el teléfono para que te den todo lo que te acabo de decir y más. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.